Dejamos la belleza y el sabor de Álvaro Velo para seguir con nuestra travesía por la región de Puglia. En la ciudad de Bari se encuentra Planetech, una empresa líder en soluciones tecnológicas, donde sus usuarios son el corazón de la compañía. Lo primero que te quería preguntar es respecto a qué se dedica particularmente esta compañía, Planetech. Planetech se ocupa de las observaciones por satélite de la Tierra. Uno de los mejores modos para observar nuestro planeta. Claro. Es una de las mejores formas para observar nuestro planeta y de mejorar nuestra capacidad para protegerlo del cambio climático, los eventos extremos. Pero también tiene muchas aplicaciones que van desde la agricultura a la gestión de infraestructura, pero también a la gestión de la economía y los seguros. ¿Estamos en qué sector de la compañía? ¿Qué se está desarrollando acá? Bueno, acá en ese sector analizamos los datos de los satélites. Ahí, por ejemplo, estamos trabajando con una misión juntas con NASA y ESA, porque creamos como software para analizar los satélites. Ese satélite está cerca del Sol, el Solar Orbiter. Y podemos ir conociendo un poco, ¿no? Por supuesto, por supuesto. A ver, cha, buongiorno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todas las personas que trabajan. Gracias por recibirnos. Que trabajan con nosotros. Aquí, que como pueden ver, en esa misión vamos analizando los datos que ese sensor que está cerca del Sol nos envía. Es el satélite. Ahora mismo. Y tiene sus dificultades, me imagino, estar orbitando tan cerca del Sol, ¿no? Sí. Hay temperaturas muy, muy, muy grandes, muy altas. Muy altas. Nuestro amiguito. Pequeño amiguito, ahí está. Uno lo ve como... Qué bueno. Con respecto a las personas. Esas son las personas que son más pequeñas. Sí, por supuesto. Casi todos nuestros competidores u otras empresas del sector vienen más de la tecnología, del hardware. Mientras que nuestra idea era partir de las personas y necesidades. Perfecto. Entonces, ¿ese podría ser un aspecto que los diferencia de los otros competidores? El diseño, como han enseñado los italianos en todo el mundo, no se trata solo de hacer cosas bellas, sino de hacer cosas que sean muy funcionales, muy útiles y que respondan, sobre todo, a las necesidades de las personas. Todo el bisogno de las personas. Entonces, lo que hacemos cuando necesitamos crear un servicio o una aplicación es hablar con quienes lo usarán. Como te dije, yo soy el gerente de éxito del cliente de ese servicio, que se llama Reticus Network Color. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a las empresas en llegar al target del mantenimiento predictivo. Nosotros te vamos a decir dónde hay problemas, problemas pequeños ahora. Que pueden prever para que en el futuro no sean problemas mayores. Eso, eso. Ahorrando tiempo, dinero y trabajo. Pero además me llama la atención porque no solo acusan recibo como de cuál es el problema, sino que ayudan también a hacerlos entender cuál podría ser la solución. Lo que hago es escuchar mucho a los clientes, las necesidades de clientes, sus actividades cotidianas. ¿Cuál es el flujo de trabajo? ¿Cómo la solución puede entrar y puede trobar un espacio? Así que, en la manera que el servicio y las informaciones que nosotros le damos, tienes como un impacto positivo. Eso es muy importante porque la solución a sola no es nada. Son las personas atrás que hacen la diferencia. Sí, y justamente ese vínculo que logran generar con ellos también, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Tienen alguna proyección para insertarse en el mercado latinoamericano o en Chile? No, ya tenemos. Ya tenemos actividades en Sudamérica. Tenemos actividades en Chile. Creemos que América del Sur es muy importante por varias razones. Ante todo, Sudamérica es el pulmón del mundo y por ello cuidamos el medio ambiente. Estamos absolutamente interesados en incrementar nuestras actividades en Sudamérica. Y segundo, encuentro muy interesantes las economías emergentes de Latinoamérica y especialmente Chile. Chile, me parece un país fantástico. Chile, el otro, un país fantástico. Mi recorrido por Planetech tiene muy entusiasmado a Michelle, mi anfitrión. Por eso, incluso nos quiso seguir presentando a toda la empresa. Miquel, cuando te escucho me da un poco la sensación de que el sello que ustedes le otorgan acá a Planetech tiene que ver con el aspecto humano. Nosotros hemos recorrido varias empresas, hemos visto tecnología de altísima calidad, productos de diseño excelentes. Pero acá lo que más se destaca es justamente esto que nos comentaba desde el ambiente laboral que hay acá hasta cómo se vinculan con sus clientes. ¿Es eso lo que los hace como lo que les otorga cierta excelencia? Bueno, definitivamente tienes razón porque, como te dijo antes, el nivel de tecnología en Italia es como muy top. Así que lo que puede ser que verdaderamente hace la diferencia son las relaciones entre las personas y la necesidad de escuchar, las necesidades del cliente. Así que estamos como muy orientados en eso.